Han pasado más de 20 días desde que el turista israelí, Oren Samir, desapareció en la cordillera de Guaywash. El joven extranjero de 26 años fue visto por última vez el pasado 15 de abril, cuando practicaba montañismo en la provincia de Bolognesi, en la región Ancash. La Embajada de Israel en Perú detalló en redes sociales que el joven iba solo y que planeaba regresar entre el 24 y 26 de abril a la ciudad de Huaraz, donde llegan los turistas para conocer la cordillera, tras finalizar el recorrido montañero que duraba 12 días. Un equipo de rescate del Departamento de Salvamento de Alta Montaña de la Policía, con apoyo de miembros de las comunidades cercanas y una delegación de rescate que llegó de Israel, realizan la búsqueda en dos flancos de la cordillera. Junto a varias fotos de Samir, la Embajada de Israel en Perú pidió a la ciudadanía información sobre su paradero y habilitó un número de teléfono para hacer llegar cualquier detalle sobre el caso.